La pelota viene para Hospital Leche, marcado por la Quintana, escapó Hospital Leche, pide en la mitad de la cancha, Montiel abriendo sus brazos, por derecha está solo Quintana, va hacia adentro el pase de Hospital Leche, tocando con Sara Berri, venía para Montiel, golpe de cabeza, le salió justo para Quintana, tocó hacia atrás con Ribahir Rodríguez. ¿Cuánto va? Pregunta usted, 13 y medio casi del segundo tiempo, no hay goles en el partido y tampoco es bueno, este segundo tiempo lo dijo Nelson Folgati en Oriental, sacó, viera un pase, le salió para el futbolista Neri, quiso jugar con Arezzo, deriva la pelota en Hospital Leche, se viene Facundo, a ver qué hace, si descarga por la izquierda, va trepando Bonifazi, juega eso, ahí viene Bonifazi, levantó el centro, pasado, la pelota dio en el vertical, mirá, se fue cerrando, viene el centro al medio y va a sacar Zuculini, hay Zuculini de Bonifazi, que casi la clava en el ángulo, increíble, fue un centro, casi la clava, acá le queda Montiel, le va a prender Montiel, tiró a gol, 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 River Montiel, le quedó una pelota en tres cuartos frontal y Montiel no perdonó, rasante, bien esquinado abajo, al palo derecho de Castro, que se estiró, pero no tuvo asunto, y señoras y señores, a los 14 minutos del complemento, nos despiertan de este letargo, es gol de River, el 14, Montiel gana la visita, River Plate, 1, defensor 0. Había tenido sus aciertos Montiel en el primer tiempo, vemos un segundo tiempo totalmente impreciso, se prestan la pelota uno al otro, yo decía más temprano cuando el partido era otra cosa, sobre todo en los 20-25, de que un gol iba a abrir el juego, bueno, esperemos que este gol abra, que permita ver otra cosa en este espectáculo, gana River después de muchos minutos, donde realmente se prestaron el balón y jugaron poco los dos, ¿eh? Hábitat, hacemos la vida más fácil. Naturalmente que son cosas que le suceden a los botijas, ¿no? Le está pasando esta noche a la Quintana, algo similar podríamos decir de Arezzo también, producto de la juventud y la irregularidad, pero son dos futbolistas con gran potencial. Se viene Ocampo por izquierda en la viola contra la avenida Sarmiento, jueguito de piernas, quiere escapar de Rivair, tocó hacia adentro con Zuculini, Zuculini hacia la diagonal al área, sigue Zuculini, mandó al medio, bien, Salamari, bien plantado, le queda Rabino, Rabino descarga por izquierda, allá va para Ocampo, corre Rivair como los bomberos, viene Ocampo abriendo cito, coce atrás para Zuculini, Zuculini corto con Ocampo, lo atendieron, Ocampo no. Lateral para defensor, marcaba justo Quintana, lateral para defensor que va a ser Rabino, transcurre cuánto, 45-22, dieron ya la adición y van... 5 más, está a los 50, va al centro, la chilena fallida de Milán, iba el Tata a buscarla, la robó River, la tiene hospitaliche, largo pase para Borbas, pico habilitado, le ganó la espalda a Lucas Rodríguez, está Borbas, lo tiene el segundo, tiró, gol, 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 lo ganó River. Gol, 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 River, Borbas, capturó una pelota fantástica tras un rebote y una buena salida de hospitaliche, que se me ocurre ese lacedor de este segundo gol con pinta de liquidación, aquí en el parque robó, River pone el segundo a los 46, ahora River aumenta la distancia, River 2, defensor 0, Tiago Borbas el 16, el autor del gol Nelson. Un contragolpe notable por la precisión, la velocidad, bien metida la pelota, Borbas le ganó la espalda a Rodríguez y cuando Castro salía ya vencido, la metió arriba para el segundo. River ya había ganado este partido, porque el defensor era absolutamente impotente para llegar con alguna posibilidad de riesgo, lo hemos dicho, incluso hace minutos usted decía, no sé cómo ataja Correa. River fue preciso, pegó en los momentos necesarios, jugó por momentos mucho más que defensor, conoce el sistema de Fossati y sus jugadores, saben a qué juegan, esa es la diferencia, aprovecharon los errores de defensor como en esta jugada, anotó el segundo, River ya lo tenía ganado desde el gol de Montiel. Hábitat pasivos, la vida más fácil.